En este concierto señoras y señores Vamos a presentar los nuevos éxitos de nuestro folclore A las chicas Somajuaitas del arma Chicas adelante Quiero que lo canten esta canción Con todo el sentimiento y todo el amor Para esos corazoncitos enamorados Así como el tuyo Así como el mío José Zubo Somajuaitas del arma Jereli Quispe Nayeli Adela Tú me robaste el corazón, corazón Corazón, corazón, corazón Muchachito de mi amor, de mi amor Amor, amor, amor Tú me robaste el corazón, corazón Muchachito de mi amor, de mi amor Tu sonrisa encantadora, angelita Me ha robado el corazón, corazón Tu sonrisa encantadora, angelita Así soy yo chicas, así soy, miren Me ha robado el corazón, corazón Chicas ese grito fuerte Tú tú, dime Tú me robaste el corazón, chiquita Muchachito de mi amor, oye Te amo, que siempre te amaré Toma tu cerveza, toma, toma, toma tu cerveza, salud, salud Toma tu cerveza, toma, toma, toma tu cerveza, salud, salud Salud chica linda, salud Tú me robaste el corazón, corazón Muchachito de mi amor, de mi amor Cántame una vez más, una vez más chica Tú me robaste el corazón, corazón Corazoncito Muchachito de mi amor, de mi amor Tu sonrisa encantada, angelica Me ha robado el corazón, corazón Chicas cantamos, chicas cantamos fuerte Tu sonrisa encantada, angelica Esa sonrisa angelical Me ha robado el corazón, corazón Y ahora lo canta todo el Perú fuerte Por tu belleza y tu hermosura, tú me robaste el corazón Ahora me tienes loca, loquita Por tu cariño, no sé qué hacer ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Sí, sí Por tu belleza y tu hermosura, tú me robaste el corazón Ahora me tienes loca, loquita Por tu cariño, no sé qué hacer Tú me robaste, tú me robaste el corazón Tú me robaste el corazón Ahora no puedo qué hacer sin ti Vuelve, vuelve Vamos bailando, vamos gozando Una vueltecita, esa vueltecita Mueve las caderas Vamos Suma puertas del arpa Yereli Mayeli Adela Vamos bailando, vamos gozando Se movimiendo Cintura, cadera, cintura, cadera Cadera y cintura, cadera y cintura Y gracias a nuestros amigos de estudios Ya no me estoy Arequipa, Perú Grabando en vivo, vivo Vamos Flotty S7UÑAS Yo quiero brindar con todas las chicas que hoy están presentes en esta noche